Para el bubo NK, Lupita García, el famoso Aragán Bailamos una cumbia, que le hemos titulado la cumbia de Mickey Mouse Vamos a bailar esa grabación dedicada para toda la banda que gusta De la sabrosa cumbia de Miguel La cumbia de Mickey Mouse Aquí es donde va a empezar el agasajo Y vamos a dedicar esta linda rola Para la banda que gusta con el sabor de El más sabroso Sigue la cumbia, sigue el sabor La cumbia de Mickey Mouse Vamos a bailar Ahora el acordeón Ah, pero qué perrón Suena mi cumbia Aquí es donde vamos a sacar el sable Miguel Martínez es otro rollo Vamos a sacar el sable Ahora Díaz Quilas, Zambachito, Tlaxcala Mire el chico, banda Colonia Guasanta Pochoro, para el Pocho La gana de Chantipa Ahora En Dublas Pasa hacia la onda, siempre con el Miguel Ose Y más sabroso Richard Banda Chico Sicriz, la escarnita de Anarco Somos Chalat Chicos Sicriz, mi compadre Richard Larry Lucy, verdugosa 10 de mayo, siempre el Samurai Benito Minor Somos adictos a tu sabor Benito Minor Venga Don Lucas Sabrosa Keini Bini Emi Arendtzi Somos la modencia más cabrona conocida en Desmeluca Solo por cada persona Estamos listos Solo preparados para que nos pasices como tus aijados La fuerza letal de Tlacuapa En sesión comadrejas Y chamaco, el pere, el avión, Santa María, Desmeluca Vuelve siempre con el Miguel Ose Para mi niño en Chorejas Es de Chores, Amor, Cumalita Pequeña, Forever Panchos Locos Siembradictos, San Miguel El Largo Y la banda de Toluca El Diablo, Horacio y el Venga Charalito y Saba Para la banda de Toluca Toda esa es la B, San Pedro, Totol de Peque Somos sacados tuyos, Miguel ¡Vamos a mirar, ahí va! Yamazaki, Claudia Tanques de Guerra ¡Sabor! La hermosa Príncipe ¡Sí, señor! Venga para el Gorinite, los Oaxacos El Conde, el Chikonza, el Pelón ¡Esto es! ¡El más sabroso! ¡Vaya! Y ese Juviazo, el Sabroso, tu fuerza letal Allá trajo de fe El Verde ¡Y el Martínez! ¡Dios Berea! ¡San Bachito, Tetlanoca! ¡Buros ganadores, ganaditos del 83! Pequeños, gracias, Gary Winnie, Ricky, Juanito, Checo, los cigosos pequeños La banda de Toluca ¡Ese llegó! ¡Y la dinastía rosas, el casco, el alto! ¡El San Miguelito, el Diablo, el Giovanni! ¡Va la dinastía cabrona de San Bachito, Totimihuacán! ¡El lugar que vieron a ser a Miguel! ¡San Francisco, Totimihuacán! ¡Vamos a bailar! ¡Escúchala! ¡El Huesos 40, que es los vasitos de la cumbia! ¡Venga para el Orejas de los Matos Gasper! ¡De Peñaco, Tlaxcala! ¡Ago cariño para la hermosa Pinguis! ¡De Yuca! ¡Y Cresifobia! ¡El Toro Broto! ¡Vamos a bailar mi compadre Chabelote! ¡Y Zamor Marisol! ¡El Ponce! ¡Todos los chamacos de la 17! ¡Aza para mi Rey y el Trave! ¡Candelosos, sabrosos! ¡Para dar su canal en el Sommer! ¡Allá en el cielo! ¡Y aza bailando mi Rey! ¡El más sabroso! ¡Venga para Lupita! ¡Va Lupita de Cajete! ¡Seguro! ¡Cunguncia! ¡Venga a hacer un pan hermoso en Iza Pequis! ¡Aza presente hoy! ¡Van el Dengui! ¡Y todas las viejotas de Manzanilla! ¡Ahora! ¡Aza! ¡Para mis seguidores los niños sin amor! ¡Zumpango! ¡Estado de México! ¡Alma Zolidera, Sepa Hidalgo! ¡El niño Zolidero! ¡Siebra con el Miguel! ¡El gran sabroso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bario Briego! ¡Para la Chupivanda de Calepec! ¡Ale va el sabor! ¡Oy! ¡Ajá! ¡Para Carmelita, la chica samurái! El Goomer y Lupita La Gocitos Blues La Bella Sabroncoguera Venga para todas las sexys sabroncogueras Adri y Lupita Venga un saludo para Chichi y Susan Para Susi Niña Skiller Para Tener y Dos Todas las sexys sabroncogueras Y ahí va la copia más poderosa El Mojarras La pequeña bandidosa Elsa Mojarras Siempre contigo Miguel Martínez Tiñez Apo De regreso mi gente En la estación Luqui Parrandero San José del Rico El pueblo de Ir Del Huizache Se va El Cerro Berto Y la familia Rosas Sus Amor Yes Sonido Espartaco El Topo Y la banda de Santa Cruz Buena Vista Esta noche Para Martín Schole Que nos acompaña Bueno pasamos la oportunidad Saludo especial Para la NK Tehuacán El Tama y el Bubu Y también nos acompaña La gente de allá de Cacaudapa Tehuacán Puebla Que también está presente Un saludo Para los Zumbis Para los Zumbis